Hola, 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 ¿qué tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un video más, mi nombre es Dinora Ortiz, un placer poderles saludar en este nuevo video. Y es que para hoy tenemos pues dos ideas super fáciles para todas ustedes que pueden armar ahí unos pequeños aretes en su casita. Así que no se pierdan video y quédense hasta el final. Bueno, mi gente hermosa, para este tutorial lo que vamos a necesitar son este tipo de perlas. Déjenme decirles que, bueno, estas perlas me las encontré, andaba en un lugar de segunda mano y, bueno, ahí encontré una cajita con muchas perlas, ahí como que las compraron para hacer algo de bisutería y no las utilizaron. Pues dije, oh, bueno, yo les voy a sacar provecho. Y me aparecieron este tipo de perlitas, a ver, a ver, a ver, de estas así. Y de estas de madera que siempre suelen salir muchísimo. Las he visto también en Walmart, también he visto este tipo de perlitas. Así que ahí las pueden, pues, buscar. Y si no, pues, utilicen cualquier perla que ustedes tengan a la mano. Bueno, lo único que puedo decirles es que, bueno, pues, trate de ahí. Yo solo le doy las ideas y ustedes pueden ir armando como ustedes gusten, como ustedes les parezca. Entonces, yo siempre les digo, bueno, traten de, pues, armar, innovar, ponerse a experimentar, hacer. Y que, bueno, algo, algo bueno tiene que salir. De ponernos a probar y a probar. Antes, pues, yo basaba muchísimo, muchísimo en cuestiones de accesorios. Cada vez que iba a la tienda, pues, siempre me compraba. Siempre, siempre traía un par de aretes, que pulseras. Y dije, bueno, estoy gastando mucho dinero en, 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 en tipo de bisutería. Porque me encanta, me encanta andar con, con accesorios bonitos a la vanguardia. Y sobre todo que combinen con mi ropa. Entonces, dije, bueno, no. Lo que tengo que hacer es aprender. Siempre tenía esa como noción de que me gustaba la bisutería. Pero, digo, bueno, tengo que perfeccionarlo. Tengo que ponerme. Porque si no, nunca voy a aprender. Entonces, me puse manos a la obra. Y ahora, pues, hago mis accesorios como a mí me gusta. Me pongo ahí probando, probando. Pues, a veces tomo ideas de otros youtubers. Y, bueno, digo, bueno, voy a experimentar también. A ver si puedo hacerlo. Porque créanme que hay unos, hay unos tutoriales que se ven bonito, bonito. Pero, no me salen. Pero yo sé que la práctica hace el maestro. Para empezar entonces, este par de arete les traigo dos propuestas. Vamos a tomar este alfiler plana. Vean. Y vamos a tomar de estas terminales. A ver, terminales. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra alfiler. Pasamos nuestra, primeramente nuestra terminal. Y pasamos nuestra perla. Vean. Pasamos. Luego vamos a pasar las dos perlitas de madera. Aquí, miren. Y esto nos quedaría así. Así de fácil y rápido. Después, tomamos nuestra pinza redonda. Vayan haciéndose de este tipo de pinzas. Son muy importantes para la bisutería. Nos ayudan muchísimo, muchísimo. Luego tomamos, podemos utilizar estas. Pues yo estoy utilizando estas porque me tienen a gustar más. Si no, la de colgar. El de gancho de estas. Espérenme que siempre traigo para mostrarles de estas de gancho. Para colgar. Cualquiera. La que encuentren ustedes pueden utilizar. Y pasamos. Hacemos, pues, un semicírculo y pasamos y después cerramos. Vean. Vamos a cerrar. Asegurando que quede bien cerradita nuestro arete. Para que no se nos vaya a salir más que todo nuestro gancho. ¿Verdad? Entonces se nos pierde. Y miren. Ya tenemos un arete. Rapidísimo. Ay, que no siga moviéndose. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Ya tenemos nuestro par de aretes. A ver. Aquí tenía el otro elaborado. Y ya tenemos un par de aretes. Rápido, rápido. Nos sacan de emergencia. Utilizamos el color que queramos. Pues me dirán dinos a las perlas. Pues, como les digo, pueden utilizarlas de perlas de las redonditas. Que es la siguiente propuesta. Nada más que estas, como les digo, me las encontré en una tienda de segunda mano. Este tipo de perlas. Pero hay unas, las normales, las tradicionales, que son las de colores, las sin diseño. Ustedes las pueden encontrar. Pues hay de diferentes tamaños. De estas, que son las que les digo que en el siguiente tutorial vamos a utilizar estas. Miren, están bien bonitas. Yo lo voy a hacer con las perlas tradicionales, como les digo, de estas. Que hay en diferentes tamaños. Esta, pues, es de las pequeñitas. Hay en estos tamaños también. La vez pasada me hice unos bellísimos que los vi en una tienda. Y digo, qué bonitos se ven estos aretes. Y me puse, bueno, averigüé qué costaban. Y pregunté a la muchacha qué costaban aquellos aretes. Y la verdad que tenía un precio muy elevado. Y dije, no, se ven muy sencillos para dar esa cantidad de dinero. Entonces, mejor me voy a poner a hacerlo. Me voy a poner a experimentar. Bueno, para esto, siempre vamos a necesitar nuestras terminales que utilizamos en este anterior arete. Nada más que a estas se las vamos a poner doble. La vamos a poner por abajo y cerramos también. Continuando con la elaboración de nuestro próximo arete. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar aquí nuestra terminal. La paso, paso esta perla por aquí. Luego tomo otra terminal. Y miren, nos quedaría algo así. Esto, lo vamos, este restante de alfiler, lo vamos a cortar. Solo vamos a dejar aproximadamente esto. Vean, esto para hacer un aro o un semi, o un círculo. Bueno, círculo más que todo, o un aro, como les llame. Vean. Y esto nos va a quedar así. Así. Tomamos otra alfiler. Y vamos a cortar esta partecita de la... Porque lo que necesitamos nada más es así, como el alambrito. Hacemos un círculo. No lo cerramos todavía. Lo pasamos por esta perla. Y cerramos. Cerramos bien para que no se va, nos vaya a salir. Bueno. Luego vamos a tomar una perla de estas... De estas... Perlitas. Y la vamos a pasar. Vean. Vamos a cortar nuevamente. Aquí. ¿Por qué la vamos cortando? Esto para que nos vaya quedando como una semicadena. Que se vea como que es una cadenita. Entonces cerramos. Esto nos va a quedar así. Luego tomamos nuevamente la otra mitad del alfiler. Del alfiler nos salen para dos perlitas. Entonces tomamos nuevamente. Hacemos otro círculo. Vean. Vamos a hacer otro círculo. Antes de cerrar. Lo vamos a pasar. Por la perlita. Aquí. Ustedes pueden usar. Tamaño de mayor a menor. Yo voy a utilizar el mismo tamaño. Porque hay perlas de este tamaño. Hay otras más pequeñas que esta todavía. Y hay más grandecitas que esta. Así que ustedes pueden usarla como una pirámide de tamaños. No importa. Miren para que quede ese efecto así. Como cadenita. Entonces vamos. Y cortamos. Vamos a. Hacer nuevamente el círculo. Bien cerradito. Vean. Bien cerradito. Y vamos a tomar. Nuevamente el nuestro otro pedacito de alfiler. Y. Pasamos. Esto nos va a ir quedando así. Esta la podemos hacer. De color negro. Como les digo. No necesariamente tienen que ser estas perlas. Porque como les digo. Yo les estoy dando una idea. De como ustedes. Pueden hacer sus aretes. Y esto pues. Es para que ustedes. Tengan ideas. De como elaborar accesorios. O tienen algún collar. Que se les dañó. O aretes que tienen ahí abandonados. Y ya no les gusta. Pues entonces yo les estoy dando estas ideas. De como ustedes poder reutilizarlos. Poder rearmarlos. Entonces lo primero que siempre les voy a decir. Que tengan a mano. Son nuestras pinzas. Ahí cuando puedan. Pues ahorren un poquito. Y cómprense estas. Que son unas herramientas básicas. Y bueno. Si se fijan. Nuestros alfileres. Pues vean. Yo se compra una cantidad. Pues eso le va a durar muchísimo. Al igual que nuestros ganchos. Para colgar. Ya sea del otro estilo. O de este. Pues vienen por cantidades. Grandes. Entonces usted lo puede tener ahí a la mano. Para cuando quiera hacer algo de bisutería. O también puede hacerlo para venta. Pues puede ser un negocio extra. Si a usted le gusta esto. Pues motive. Se haga. Ya lo lleva a su trabajo. Ya puede hacerse un dinerito extra. Bueno. Como lo voy a hacer de tres perlas. Voy a hacer mi próximo círculo. No lo cierro todavía. Y paso. Paso en la. Base. O el gancho. De topito. Para colgar aretes. Y lo cierro. Bien cerradito. Que quede bien seguradito. Porque. Si no pasa algún movimiento brusco. Solo nos vamos a quedar con la base. O sea. Con el gancho. Y sin. Vamos a estar sin aretes. Y así nos quedaría. Mira. Vean. Así. Ya menos. Estas serían las dos propuestas. Voy a tallármelos. Para que ustedes puedan ver como quedan. Este serían los. De este tipo de propuestas. Esto me cuesta un poquito. Este es ponerlo. Y miren como quedan. Quedan preciosos. Quedan bonitos. Y los hacen del mismo color. Yo en uno. Les comentaba. Es que este tipo de perlas. Yo las encontré por ahí. Pero igual. Ustedes pueden gustar. Buscar de algo que a ustedes les guste. Miren. Y quedan así. Ahora voy a tallar el siguiente. Para que vean como queda. Y nos quedaría así. Miren. Miren. Así quedarían estas propuestas. De este día. De estos aretes. Espero pues. Les haya gustado el tutorial. Y si les gustó. Pues les invito. Para que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita de notificaciones. Para que puedan recibir. De inmediato. Cuando estemos subiendo video. A nuestra plataforma. Así que. Que te sigan apoyando. Porque realmente. Si ustedes no me apoyan. Pues no podría continuar. Con estos proyectos. Aparte de que aprendemos juntos. Pues. Yo trato de enseñarles un poquito. De lo que trato de. De aprender día con día. Y ustedes pues. Tomando esas ideas. Para que puedan hacer sus negocios. Para que puedan emprender. A hacer su propia bisutería. En casa. Y se puedan ahorrar. Un poquito de dinero. Así que. Se les quiere muchísimo. Les invito. Para que se suscriban. A mis redes sociales. También. Facebook. Me encuentran. Como Dinora Ortiz. Instagram. Igual. Me encuentran. Como. Arroba. Dinora. Guión bajo. Ortiz. Y bueno. Nuestro canal. De YouTube. Me encuentran. Como. Dinora Ortiz. Así que. Se les quiere muchísimo. Que el creador. Del universo. Derrame infinitas bendiciones. Sobre cada uno de ustedes. Y no se olviden. Verdad. Traten de. Hacer el bien. Sin mirar. A quien. Se les quiere muchísimo. Y será. Hasta la próxima.